Para este método vamos a necesitar nuestro esfingomanómetro, el cual nos va a ayudar para ejercer una presión sobre el brazo de 40 milímetros. Esta presión va a permanecer establecida a lo largo de todo el procedimiento de la prueba. Dentro de 30 a 60 segundos después de haber ejercida la presión y a una distancia aproximadamente de 3 dedos por debajo del pliegue del codo, vamos a poder efectuar las punciones en una zona en donde no se observen venas superficiales ni tampoco algún otro tipo de interferente. Agarramos la lanceta, efectuamos las punciones e inmediatamente después iniciamos el cronómetro. En intervalos de 30 segundos vamos a estar secando la sangre que pueda ir fluyendo de las heridas. Bien, la sangre que pueda estar así se posicionando en la zona de la cabra de la pedra, rígando de la cabra de la cabra, muy bien, muy mal. Les celdas que tenemos que tomar el romero de la cabra. Ella entró a la cabra de la cabra de la cabra, La cabra de la cabra de la cabra de la cabra Un saludo fue la que es de la cabra de la cabra. Enぐro del lugar, hubo 6 de la cabra. La cabra de la cabra de los camo de la cabra debajo de la cabra. Como podemos observar en este caso a los 3 minutos con 30 segundos ya no se obtuvo la recolección de ninguna gota de sangre. Por lo tanto damos por concluida la prueba, quitamos la presión del esfingomanómetro y solicitamos que se aplique presión en la zona de la punción. El tiempo de sangrado por el método de IBI tiene las mismas indicaciones que el tiempo de sangrado en el método de Duke, sin embargo se considera que es un poco más preciso y reproducible, alterándose en las mismas condiciones clínicas vistas en el video correspondiente del método de Duke. Aunque ambos métodos en la actualidad se consideran obsoletos y se prefiere siempre y cuando las condiciones así lo permitan la evaluación de pruebas de función plaquetaria más especiales. Los valores normales para adultos es menor a 7 minutos, para niños van dependiendo de la edad y para neonatos es menor a 3 minutos y medio. Un aspecto importante es la utilización de la lanceta con las medidas estandarizadas. Si bien la técnica original se estandarizó con una herida de 3.5 milímetros de largo y una profundidad de 1 milímetro, estas lancetas son escasas en el mercado y tendremos que conseguir algunas que se asemejen en estas medidas. En el caso que vimos, de ambas punciones solamente se realizó el sangrado en una de ellas. Esto puede ser debido a múltiples factores que nosotros no podemos conocer a priori. Por eso es recomendable realizar dos punciones. Si de las dos hay sangrado, se medirá el tiempo de ambas y se reportará la media de ambos tiempos. Si no, como en el caso que observamos, solamente se reporta un sangrado. Si el sangrado permanece encima de 15 minutos, la prueba se suspende y se reportará como mayor a 15.